bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como ven nos encontramos en un nuevo lugar y nos encontramos nada más y nada menos que en la que fue la primera capital de nor carolina así que no fue rally la primera capital cuenta con 150 casas que pertenecen al registro nacional histórico de los estados unidos fue donde nació la pesicola exactamente aquí en esta esquina era donde estaba la farmacia donde brahan hizo por primera vez y vendió por primera vez la pesicola somos una familia que viaja por estados unidos para mostrarte su cultura costumbres y toda la belleza de este país hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como ven nos encontramos en un nuevo lugar y nos encontramos nada más y nada menos que en la primera capital de nor carolina así que si quieres conocer este hermoso lugar llamado newberg quédate hasta el final de este vídeo cuando carolina del norte era una colonia la capital era newberg pero debido a su cercanía a la costa era fácil de atacar es por eso que se decidió que era necesario trasladar la capital newberg cuenta con una extensión de 248 millas ya que el río news es el río más largo de carolina del norte y en su desembocadura es el río más ancho de américa con nada más y nada menos 6 millas de ancho no hay muchas ciudades que pueden decir que fueron la cuna de uno de los refrescos más conocidos del mundo pues así es la pexicola fue inventada y servida por primera vez en newberg en 1898 por el farmacéutica local kaylett brahan sabía que la revista so the relieving nombró a newberg entre los 10 mejores pueblos pequeños del 2021 del sur pues así es newberg ganó un gran elogio y se jacta de ser la única ciudad de carolina del norte nombrada como la mejor por una revista nacional de estilo de vida bien amigos y para empezarles a dar datos bastante interesantes acerca de newberg resulta que fue la primera capital de nor carolina así que no fue rally la primera capital y además de eso fue exactamente entre los años 1770 y mil 792 ratitos bien interesantes bien amigos nos vinimos hasta acá está newberg y resulta que donde estacionamos está muy cerca de aquí del malecón y este parque principal muy cerquita del downtown y nos hemos encontrado con un evento que está organizado por la ciudad obviamente como éste acerca el verano ellos pusieron actividades para niños además de eso pusieron alguna futuro así que si está cerca por aquí y de este vídeo ya sabes que en esta temporada siempre hacen este tipo de actividad bien amigos como pueden ver hay una estatua de oso aquí y adivinen que resulta que hay más de 50 estatuas alrededor de todo newberg porque en el 2010 cuando celebraron los 300 años ellos para conmemorar y además de eso embellecer la ciudad han estacionado o han localizado más de 50 osos alrededor si quieres venir a esta hermosa ciudad y tratar de ubicarlos te encantaría así que déjanos acá en los comentarios si harías ese reto bien amigos y como ven nos conseguimos un evento de vehículos que está incorporado al evento que está en el río park y está vendiendo carros también en la exhibición de vehículos pero también están vendiendo vehículos en esta mercedes de en esta lexus hay una rubicon de toyota y hay un camaro espectacular por acá en azul bueno yo nunca he visto un corre con la maleta abierta y por eso me acerqué porque tiene maleta abierta como se da en cuenta tiene maleta aparte del motor está espectacular en un color azul espectacular bien como se dan cuenta en mi ver también hay muchas casas antiguas miren estas casas de la época desde como de 1700 de la fundación de la de la ciudad y está muy bien conservada y por lo visto la siguen usando sé que hay vive gente amigos que ellos a newberg tiene unas estructuras y una arquitectura muy muy hermosa y por lo que estoy mostrando este edificio no es para que vean sino que allá en aquella esquina hay otro oso parado que identifica a un dentista así que ya saben que inclusive en los locales de negocios también tienen su propio oso ok bien amigos y ese edificio antiguo que están viendo ahí al frente de mí es el centro de convenciones de newberg que está al lado también aquí ve el el más moderno ahorita pero este es el antiguo o sea el centro de convenciones de newberg que también es un centro de convenciones así como para reunirse hacer actividades de la ciudad eso pasa aquí en este edificio viejo aunque las excepciones de arte y cosas más modernas acá en el nuevo que está literalmente al lado y eso está al lado del paseo del malecón ella así que ya saben y por aquí nos estacionamos nosotros ya están las chiquillas ya esperamos bien amigos como toda ciudad costera muy cerquita obviamente de la playa debe tener una marina y aquí está la newberg gran marina jazz club y resulta que ellos se pueden vender o rentar botes porque porque de aquel lado está la marina así que ya saben si quieren ven comprar o al contrario rentar un botecito cuando vengan aquí en uber ahí está el número de teléfono y está exactamente aquí al lado de esta esquina y allá mi niña bien amigos como se dan cuenta el nivel tiene un toque muy antiguo pero muy elegante el mismo tiempo y gatito que le voy dando de una vez ni veras una de las ciudades principales para el retiro dentro de menor carolina estaba en las posiciones más privilegiadas y ahorita le voy a dar más estos más de los otros datos contemos en un lugar más cómico ok bien amigos como pueden ver nivel es bastante pintoresco es muy muy hermoso aquí estamos ahorita frente a una de las iglesias episcopales y resulta que como newberg fue la primera capital obviamente la primera iglesia fue fundada aquí que les parece por allá está otro en aquella esquina un dato importante acerca de la plexicola pero les quería mostrar esta hermosa fuente miren qué hermosura y se llama plaza de los osos mi amigo y como datos importantes obviamente por ser la primera capital de nor carolina resulta que aquí estuvo el primer banco en la primera oficina postal y por supuesto como ya les dije la primera iglesia así que ya saben este es un lugar de muchas primeras cosas si quieres venir a conocer muchos datos importantes acerca de la historia de newberg tienes que venir y visitar pero estamos en un lugar bastante emblemático de aquí de newberg y porque si no lo sabían aquí en newberg fue donde nació la plexicola exactamente aquí en esta esquina era donde estaba la farmacia donde brahan hizo por primera vez y vendió por primera vez la plexicola obviamente con otra connotación si quieres saber más de eso ya tenemos un vídeo de todas las cosas que nacieron aquí en nor carolina así que vayan y vean eso pero por ahora les vamos a mostrar cómo es por dentro las instalaciones del primer lugar donde se vendió y se sirvió la primera plexicola bien amigos como por ser el lugar emblemático de la plexicola obviamente hay artículos súper súper antiguos imagínense 10 centavos costaba tú comprarte una plexicola completamente fría está todo allí como parte de la historia obviamente que hay ley brahan que fue el inventor de la plexicola y dice que nació en 1867 murió en 1934 obviamente también miren las primeras formas y presentaciones de la plexi miren qué hermosura de como propagandas viejas bastante alusivas a la plexicola y obviamente toda su historia además de eso vienen esta maravilla de antiguo peso que tal y muchos obviamente van a encontrar bastante bastante información miren esta hermosura una como de esas gaberas obviamente está vacía pero ahí entonces te presentaba un hielito y te ponían con plexicola de hecho aquí está una vida sólo que obviamente comentó ya está antiguo le pusieron al dentro una para que tú te sirvas y puedas comprar tu plexis completamente fría mi amigo en esta vitrina que ven aquí hay plexi con las de distintas nacionalidades o sea donde se ha vendido en este de turquía estos son en afganistán irak corea o sea todo el mundo en todas las partes del mundo donde se ha vendido la plexicola aquí hay una representación de ellos o sea que aquí hay mucha historia y muchos lenguajes qué opinan ustedes cómo se presenta la plexicola en tu país mira mi hijo como toda tienda obviamente alusiva siempre te va a vender artículos con respecto a la plexicola este por ejemplo es un bolsito si te puedes llevar tus cosméticos por ejemplo cuesta 6 99 pero es con el logo emblemático de la primera vez cuando se vende la plexicola que costaba imagínense 5 centavos y por si no lo sabían esta marca que se llama mon dieu que es una marca de refresco tipo limonada es también representada por la plexicola entonces por si no lo sabían esta marca también está si se puede decir relacionada con la plexicola aquí van a encontrar franelas suéter obviamente también alusivos a la ciudad ni hubiera y por supuesto con su osito bastante bastante cosas espectaculares por ejemplo esta franela miren cuesta exactamente 16 dólares es una franela de la plexicola obviamente aquí están las tallas grandes que ya no quedan mucho también van a encontrar imanes recuerditos así que ya saben van a encontrar muchas muchas cosas espectaculares que se está como quien dice la parte más antigua como todo lo que han sacado alusivo a toda esa representación de plexicola y montaño que les parece miren todo eso que son presentaciones que ha tenido durante toda la historia y amigos vamos a hacer una pausa en esta ciudad espectacular aquí en uber nor carolina para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal no olvides suscribirte es totalmente gratis además debes activar allí la campanita para que su youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo cargado de información o de nuestras aventuras pero me dijo así que ya saben si quieren tomarse una plexicola exactamente en el lugar donde nació ya pueden venir aquí a mi uber nor carolina porque este es el lugar donde exactamente nació la plexicola bien amigos esta es otra parte de la plaza de los osos miren estos posos espectaculares además venden unos helados deliciosos que se ven por allá por aquel lado tal vez más de la cita vamos a comprar uno y ahí les diremos cuánto cuestan están unas chicas comiendo para que se den cuenta y miren osos y osos por doquier la expresión y obviamente la comida y los precios en mi amigo ya llegó la comida y como se dan cuenta son hamburguesas y unos pescados muy deliciosos con papas y esta hamburguesa se ve muy bien aunque puedo pedir solamente cuatro contornos la verdad que los precios están regulares esta costó 14 dólares esta creo que estaba como 12 dólares 12 dólares y por lo mismo que pidieron la mariana también el sándwich de pescado costó 12 miren esos colores está espectacular la comida vamos a probarla y al final le decimos qué tal estaba pero acabamos de salir del restaurante y la verdad que la comida estuvo exquisita divina el pan y la verdad que estaba súper divino porque pareciera que lo hicieran allí pero lo que quería decirles era un dato bastante importante que conseguir un restaurante con fundación 100 y en la fundación más alta en el aspecto de la sanidad la verdad que es bien difícil por general encontramos de 90 y algo 96 pero de 100 es bastante aceptable es lo máximo así que ya saben si ustedes encuentran un restaurante con esa puntuación no duden en comer allí porque quiere decir que todo está garantizado así que ya saben este restaurante que está aquí tiene 100 puntos bien amigos recuerda también por supuesto seguirnos por todas nuestras redes sociales instagram facebook tiktok inclusive activamos nuestro twitter para que así puedas saber dónde estamos casualmente cada fin de semana grabándote todos estos vídeos para ti bien amigos y otro dato que les voy a dar es que nube cuenta con 150 casos que pertenecen al registro nacional histórico de los eeuu así que ya saben que si te gusta la historia nube te va a dar un buen buen recorrido a través de la historia de north carolina mire amigos vamos a seguir paseando por aquí por el downtown porque la verdad es que hay muchas muchas tiendas espectaculares de arte de juguetes para niños y lo más importante para los amantes de los perritos mire muchos muchos locales son pet friendly como ese que está allí miren este perro hermosis y qué les parece aquí y mi amigo tuvimos que entrar en esta juguetería porque estas chicas se volvieron locas con estos como se llama con marionetas que están aquí y obviamente yo voy a aprovechar de darle los precios y éstas están en 39 dólares 25 dólares tienen estos juguetitos por aquí hermosísimos y están entre 40 y este por aquí que estaba en 21 así que miren si quieren venir y además comprarle cosas educativas a sus hijos miren esto aquí hay quien no tuvo una muñequita como ésta yo tuve muñequita de ésta que emoción a ver cuánto cuesta ahorita una muñequita de estas a mire 17 con 79 qué tal qué te parece esa muñequita te gusta esas son súper antiguas sí y ellas están súper emocionadas porque resulta que ya tienen parte de esta colección que son mini cómo se llama esa colección sofi a calico crepes ahí está y entonces están emocionados porque encontraron aquí la colección completa y ya tienen parte de esta colección miren por ejemplo para darle un aproximado estos que son de ratoncitos están en con aquí encontrar el precio 32 dólares pero eso sí sólo estos dos y los accesorios por ejemplo la casa cuesta 89 99 está cuesta 168 pero es porque es completa completa y están ahí que brincan y saltan así que si sus hijos cuando vengan para acá también quieren un juguete pues ya saben que está esta juguetería por aquí y el papi por allá que corre porque él dice que no va a comprar bien y si no quieren estar algo allá adentro porque tal vez sea un poco costoso aquí ellos te tienen una mesita con 50 por ciento de descuento en lo que encuentres aquí así que ya saben esta hermosa juguetería que está aquí en el lugar se llama snack dragon aquí pueden encontrar juguetes bastante bastante peculiares mire amigos definitivamente pet friendly en todo momento mire agüita para sus perritos si anda por aquí paseando con ellos esta es la bandera típica de aquí de mi lugar la verdad es que hemos visto bastante letrero y alusivos a esos colores y por supuesto esta es una como tienda alusiva a nivel como tal donde puedes venir y encontrar panela y muñequitos la verdad que tiene bastantes cosas espectaculares como para adornar mira amigos y como pueden ver allá queda la plimar que es un mercadito donde vas a encontrar de todo un poco de hecho también va a encontrar antigüedades y lo mejor obviamente a esta hora ya son las 4 de la tarde está completamente cerrado pero lo mejor de todo es que el estacionamiento es totalmente gratis en esta área de hecho nosotros estacionamos también cerca de la marina hacia allá y también es gratis porque resulta que hay letreros donde tú te dicen que el estacionamiento es completamente gratis así que una cosa a favor para los que venimos a visitar aquí en mi lugar y los amantes del vino imagínense hoy había prueba de vinos ahí en la plimar que totalmente gratis que les parece mira amigos me acerque un poco para mostrarles con más detalle la plimar que obviamente está cerrada y aquí dice que los sábados está abierto de 8 a 2 de la tarde pero lo otro que le quería mostrar era no sé si se han dado cuenta durante todo el vídeo y el dato que les di acerca de los osos es que hay una gran cantidad de osos yo quiero saber al final de este vídeo mira aquí está otro cuántos osos en total hemos nosotros encontrado durante el recorrido por aquí por mi lugar mira amigo como pueden ver obviamente por ser la primera ciudad de aquí de nor carolina en realidad la segunda ciudad más antigua y además de eso ser la primera capital obviamente tiene mucha mucha historia las casas son súper antiguas pero la verdad es que hay muchas remodeladas súper espectacular inclusive esa que está ahí miren qué hermosura mira amigos como pueden ver hay muchas casas súper antiguas recuerden que ya que les le digo exactamente el número de casas antiguas que están registradas y como pueden ver además ellas tienen como un título pero es porque es la antigüedad que tiene cada una de ellas muchas están reestructuradas como ésta muchas están obviamente no tan arregladas pero miren qué hermosura bien amigos como pueden ver este letrero que está allí dice que es un punto histórico y es de 1710 esta hermosa casa que está aquí la verdad que está espectacular está bastante cuidada y miren este hermoso jardín qué tal qué les parece historia en una casa tan linda como es bien amigos y como tú buscando los precios de las casas y el precio regular aquí en downtown de new urban desde 300 mil hasta 600 mil dólares una casa promedio de 1.000 a 1.400 inclusive hasta 2.000 que cuadrado pero si quieren buscar algo más pequeño puede que más hacia las afueras pueden conseguir algo más económico pero si van buscando estas casitas algo parecido por lo menos en tamaño no histórico obviamente va a estar entre los 300 hasta los 600 mil dólares así que pendiente pues bien amigos como pueden ver estamos ahora frente a otra mansión últimamente hemos visitado muchas mansiones pero ésta está aquí en mi uber como saben y además de eso resulta que esta casa fue la casa de gobierno por primera vez establecida aquí en nor carolina porque recuerden que esta fue la primera capital de nor carolina que pasó en esta mansión esta mansión la construyeron desde mil 767 y la terminaron de construir en 1770 por ende ahora está como restablecida como un lugar en el que puedes visitar y además de eso puedes ver y observar cómo sería una mansión un palacio de gobierno mi amigo y si te preguntaba cuánto cuesta entrar a esta mansión resulta que cuesta 20 dólares el precio de la admisión general y 15 los niños así que si quieres venir a visitar es preferir que la compre online porque a partir de ese punto como dice allí en ese letrero se necesita el ticket obviamente está vacío no hay nadie porque ahorita son las 4 y 38 y cierra a las 5 así que hoy no podemos entrar pero le vamos a dejar unas imágenes de la página web para que tengan una idea de que pueden encontrar allí adentro en esa mansión en la página web para que tengan otra marca El 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 Miren amigos, los trajimos a un parque que se llama Glenbury Park Y miren, allá de hecho hay un party, es un sitio donde puedes venir a hacer tu carnita asada Es un sitio donde puedes venir a hacer las actividades de agua como kayak O si tienes un bote también puedes venir y hacer todas esas actividades Miren, aquí está por ejemplo esta parte para hacer el picnic Y la verdad es que está espectacular, vamos a ver si nos podemos bajar y darles un recorrido Bien amigos, nos estacionamos en esta área que es donde tú puedes venir si tú tienes un bote o lo rentaste Y aquí es donde te puedes bajar para empezar a navegar por estas cantidades inmensas de agua que tiene Niugue Entonces vinimos a pasear un ratito por aquí por este muelle porque está espectacular Queríamos hacer unas tomas de dron, aquí les quería volar el dron pero como pueden ver el cielo No nos acompaña la temporada porque lamentablemente está lloviendo un poco De hecho hemos recibido alertas de rally que hay alerta de tornado Así que bueno, vamos a ver por aquí que le podemos grabar y darles algunos datos Mientras tanto, miren que hermosa esta vista Aunque el cielo está un poco oscuro Y déjeme decirle que este muelle donde estamos aquí caminando de madera se mueve Pero está espectacular Esto soleado se debe ver divino, divino Obviamente como pueden ver cuando la marea sube puede llegar a tapar un poco esto Así que bueno, circunstancias que el que no le guste el agua Pues definitivamente no le va a encantar caminar por aquí Pero esto está espectacular, miren esto Me van a parar un momentito y le voy a hacer una toma así ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Aquí el que le encante kayak, que le tenga su lanchita, su botecito Imagínense navegando por todo esto Y todo esto se comunica, todo esto se debe comunicar con la parte de la playa ¿Verdad? En lo que estamos allí en el otro parque Sí, en el mar abierto Estos son literalmente como canales Canales que vienen del mar abierto y terminan aquí en Núber Bueno, no terminan en Núber, siguen hasta el Rive Y creo que llegan hasta otras ciudades más Pero un nivel como la parte más navegable Sí, porque yo leí en algún lado que se unen dos ríos Los ríos gemelos o algo así Exacto, los ríos gemelos de acá de Núber Se unen aquí, así que ya saben Si tienen algún bote o quieren una casa cerca del mar O una forma de llegar al mar Creo que Núber tuviera una opción Porque pudiera ser más económico, ¿ok? Bien amigos, y averiguando datos de las rentas en Núber Acuérdense que le acabo de dar datos sobre la compra Ahora sobre la renta van desde 800 hasta 1000 Y solo pudieran conseguir todavía los rentas más baratas No quiero decir que el límite es 1000, ¿ok? Puede ser más caro Pero todavía aquí en Núber se consiguen rentas de 800 y 1000 dólares Así que piensen, no puede ser una buena opción Para venir a vivir a Núber Carolina Bien amigos, y estuvimos averiguando muchos datos para traerles a ustedes Y resulta que hay un dato muy curioso acerca de Núber Y resulta que a nivel de los Estados Unidos Hay 12,566 como los mejores lugares para retirarse O sea, cuando ya tú no quieres trabajar más O cuando yo no puedes trabajar más y tú te vas a retirar Y resulta que Núber, la primera capital de Núber Carolina Está situada en la posición 1844 De los 12,566 de todos los Estados Unidos La verdad es que para ser en esa posición Esta ciudad está espectacular De hecho, nosotros nos encontramos a una persona por ahí Y resulta que nos dijo que se vino a retirar para acá Porque a él le encantaba la cercanía que tiene Núber con el mar Bien amigos, y si te preguntabas ¿Qué posición ocupa ahora a nivel estadal? Resulta que de los 354 lugares o ciudades en Norcarolina Núber presenta o está presente en la posición número 73 para retirarte ¿Por qué? Recuerden que está cerca del mar Tiene muchas áreas navegables Y obviamente tiene mucha historia Así que si tú estás preguntándote ¿Cuál es una de las mejores ciudades para retirarse? Resulta que Núber ocupa la posición número 73 En el estado de Norcarolina Bien amigos, ahora nos encontramos en el Núber Mall O sea, el centro comercial de aquí de Núber Este obviamente no es shopping center Es completamente techado Y lo que nos encanta es que aunque no es extremadamente grande Es bastante largo De hecho le vamos a hacer un recorrido por aquí Bastante breve pero bien sustantivo Para que ustedes vean que estando aquí en Núber También tienen un mall Donde pueden hacer sus compras Por cierto, mañana es el Día de las Madres El día que le estamos grabando este video es el día sábado Así que felicidades a todas las mamás Que están viendo este video Ya obviamente pasado el Día de las Madres Bien amigos, como pudieron ver esta imagen que acaban de mostrarte Resulta que, si se acuerdan, estuvimos en el Palacio Tryon Allá en el lado del downtown de Núber Y resulta que como pueden ver Cuando entran y ustedes pagan la entrada para entrar allí Obviamente en la parte de adentro Les dan un recorrido y van a encontrar personas Con la vestimenta alusiva a la época También van a encontrar una parte del jardín Que lo pueden disfrutar Y obviamente en esta temporada debe estar bellísimo Así como el Palacio de los Dylmore Que por cierto, si no has visto este video También puedes ir a verlo porque fue en Asheville Y es un palacio, una mansión gigantesca O sea que esta sería la mansión pequeña Así que ya saben, si quieren disfrutar de jardines hermosos Pueden ir a este lugar aquí en Núber O en aquel caso, uno más grande allá en Asheville Bien amigos, lo que nos sorprende de este centro comercial Es que todavía tiene una tienda Sears Y Sears, para los que no saben o no viven aquí en los Estados Unidos Ha cerrado muchas tiendas en todos los Estados Unidos De hecho, en el centro comercial Cactri Valley Mall De ya de Raleigh Que de hecho tenemos un video de ese centro comercial Lo puedes ir a visitar en cualquier momento en nuestro canal Existía un Sears, pero fue totalmente cerrado Y además tenemos una tienda TJ Maxx Como pueden ver, que obviamente está en muchos, muchos lugares De aquí de North Carolina Y de todos los Estados Unidos Bien amigos, y si te preguntabas cuánto es la población de aquí de Núber Resulta que es 29.895 Más o menos el número de personas que viven aquí Y si te preguntas cuánto ganan las personas aquí en Núber Resulta que el promedio del salario anual Recuerda que siempre estos son salarios anuales Es 43.204 dólares Obviamente es un poco más bajo que el promedio nacional De aquí de los Estados Unidos Pero recuerden que aquí obviamente es más económico que en otros Estados Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video Desde aquí queremos agradecerles Estar allí durante todo el recorrido de Núber Así que ya saben, si quieren conocer en más ciudades como esta No duden en suscribirse a nuestro canal Y por supuesto seguirnos por todas nuestras redes sociales Así que nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!